Yo ya terminé de comer, pero quiero una tortilla. Ah, sí, cómaselas. Cómaselas, ahí están los papés. Ay, si no oyes luego. Pero es que estoy allí. Agarra, pascadita. Ay, gracias. Sí, ya comí asadera, gracias. Qué día, mamá, está a 10 tortes. Ya me acabé el pasito, pico. Ay, no. Pues lavar los platos de perdida, que come uno de perdida. Lavar los platos. Aparte, ya se quiere ir a la cifra. Ya. Que le dé el queso. Ya, el querido. Ahí se lo ve y se lo saca. Es que esa es la cazolita donde les trajo. Hizo salsa y les trajo salsa. Se va grabando mañana. ¿Cómo, Gilberta? ¿Cuál es el queso? Yo no soy privada, la vieja hecha, pero no vale merda. Pero, mire, Gilberta. Yo no soy presumida, le digo. Uno como puede, para eso trabaja uno, ¿verdad? El Señor le ayudó y María Santísima. Así es. La Gilberta es la famosa. Gracias a Dios que le cambió la vida. Sí, porque yo tengo conocidos a usted. Porque él sufría mucho aquí con uno, ayudándole a uno y a hacer la vida. No, y el marido es riquísimo. Y a ver, porque cuando los 15 años de la Dámare, vino Gilberto aquí y ella se recató con él y todo. Ah, hace los 15 años de la Décima y no viene, que fue el sábado. Ah, sí. Son sobrinos de nosotros, pero los criamos nosotros aquí junto con mi padre. Y la gente de San Bernardino, ¿tiene mucho público la Gilberta allá? Ah, no, sí. Ellos mismos lo han desparramado y hay otra gente que lo conoce. Entonces ya no voy a ocupar yo de invitación para venir para acá, Gilberta. No. ¿Te enojas tú o qué? No. No, no hay por qué se ven acá. Ah, bueno. Es que me dice la cuca. Trae uno de por allá, ¿de dónde? Ah, lo corrió la vergueta. Voy a poner a la cuca ahí para que se vean las tortillas. ¿La cuca? Ven, ayúdame, dime. Tiene agüita que hay. Ayúdame lo que debe de hacer, Gilberta. Que no se te olvide el bote, ya lleva. ¿Cuál bote? No, no, ya no tengo seguridad. Ah, sí, aquí lo tengo, ¿ya? Cuando tú me digas. Súbelo, Luis. Ya nos vamos, ya nos vamos. No, no, ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿No pasa? ¿Ya nos vamos, cuca? Ya nos vamos, cuca. Cuca aprieta. Mira, dejate las tortillas. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Cuca, muchas gracias por la tortillita, mija. Te voy a traer ahora, ¿cómo se llama? Costalito de sal, te lo voy a mandar, ¿no? Y unas de harina, ¿de cuáles son las de harina? ¿De cuáles son? ¿De qué marca? Ah, ¿de diluvio? Ah, te voy a mandar diluvio, ¿no? ¿Y así para cuando eche la vuelta? No, para ustedes, para que se las coman y yo cuando venga ya voy a traer. André, pues, a ver. ¿Verdad? Adiós, cuca, a ver. Porque no sé cuándo vuelva a venir otro vez. Mucho gusto a mi mamá. Hasta luego. Yo te voy a hablar por teléfono. El mano tiene el teléfono o el teléfono de Pancho. Adiós, señora. Que Dios te bendiga. Y le voy a hablar. Mucho gusto de conocer. Gracias, hija. Yo le voy a mandar eso. Que te diga que voy a venir, que no es que me la leche. Sí, está bien. Para que me hagas el queso así. Sí. Con pocas tardes. Hasta luego, que pase un bonita tarde. No, no es mentira, que le vale muy bien. Sí, no vengo para antes de Navidad, que pase un bonita Navidad. Igualmente, muchacha. Pero ojalá que vengamos. Ojalá. ¿Verdad? Adiós. Adiós, muchachos. Pues sí. ¿Vas a manejar tú, hijo? No. No, va a manejar bien, ¿no? ¿O quieres manejar tú? ¿Cómo quieres? Sí, maneja tú. Yo muy atrás, que la jibértica se vea contigo, Angel. Abre la puerta de la jibértica, hijo. Por favor, siempre enséñate a ser caballero, cabrón. Va. Pues es que tiene que abrir la puerta, tiene que enseñarse. Gracias. Vámonos ya. Ay, santo Dios. Oye. Mándale. Le dije que si la guajaba se la dejaba, y eso ya no, que no se la dejaba. No quiso, porque han de estar hartas de comer queso ellas. No, no, no es eso. Es que, amor. Ya viste que... ¡Adiós! Ya viste que le he dicho a que... Ajá. Es que todo el tiempo en esa edad, ¿no? Qué bueno. Y esa guajada se la llevas a tu mamá para que la coman, porque ustedes son muy hartones, no se acuerdan de ellos. Sí, es cierto. Llévaselas tú, las tortillas y... ¿Y la guajada a mi mamá? Sí. Está grandota, me la hizo grandota. Está bien bonita, tío. ¿Eh? Está bien grandota. Y muy sabrosa, ¿eh? No la probé yo. Está bueno. Viste. Pero pues ahí te vas a pedir el giote, porque... Salsa, pues... Dejé muy poquita para mí. No le voy a mandar salsa a tu mamá. Ahí le traje más un chile. Casi todas las salsas las traje para acá, pues. Sí, te trajiste todo el bote. Sí. ¿Y no dejaste para ti? Ah, sí dejaste ahí en... Muy poquita dejé. Pues está bien. Está bien chile, sí. Está muy brava. Está bien, Rina. Gilberto no come mucha salsa, ¿verdad Gilberto? ¿Eh? No comes mucha salsa tú. Sí, sí comí mucha. Y lo que tiene la salsa tú, que ya ves que el pellejo del chile se quita. Y yo lo quito el pellejo cuando me voy a hacer el salsas. Ah, ok. Es un pellejero del chile allí. Sí. Que no sé por qué no le quité los pellejos, porque me habló gente y... Oye, yo sé que era más tarde y es la una. La una, pues. Está bien, pero no, hay que temprarme, hay que temprarme. Tengo que recortarme un rato. Ay, sí descansa. Y me voy a bañar un mal. Yo me voy a cinco a seis, me baño. Ahorita ya salimos, ya salimos de la rutina, ya para atrás. A la obligación. Ay, Diosito santo. No, no, sí ya. ¿Eh? Te tengo confianza. Ah, bueno. ¿Cómo? Que te tengo confianza, verga. Gracias, gracias. Yo también te quiero un chingo. Está como... Está como el este se ve y va a rir, dice que sí va yendo, manejando, porque... Pero mire, este es mi hijo, cara de verga. Nadie me ha dicho eso. Le dije, cara de verga. Bueno, dije, cara de verga. Ya sé. El Luis, cada vez que le digo, se ríe, Gilberta. Porque le digo que tú le dijiste cara de verga al muchacho. Y el Luis está la risa y dice, no te creo. Dice, ah, ¿a poco te va a pedir permiso? Le digo, es que no escuchó, pues, cuando tú le dijiste cara de verga. Es verdad. No, pues cuando quieras tú, verga. Yo qué, yo nomás se me prende el poco y me vengo. Oye, pero qué rico que no esté salado. Es que lo salado es malo y hace daño también. Muy rica la cojada, ¿no? Yo no la probé, no la probé. ¿Cómo? Yo no la probé, Gilberta. ¿No la probaste? No, pues es que yo, tú, yo la tenías del otro lado, pues me dio pena levantarme. Oye. Pero ya viste qué linda. Cuando quieras venir, me dijeron. No, sí, está muy buena gente la vieja. Y más que yo yo decir que te dijo que no tenía sal y tú le dijiste que fue, que vinieran a comprarme aquí en Duranguito. Sí, pues. Es una chinga, yo pues no me gusta venir aquí. Está muy lejos de la vida para acá. No, 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 no. No hay quien venda. Por eso, pues, estamos, no hay nada. Si tú vienes con dinero, vale verga. Oye, Gilberta, Dios guarde una emergencia en la noche aquí para salir para allá. Si tú vienes con dinero y quieres comprar algo como coco, alguna cosa, no hay nada. Ajá. Ni alcohol, ni nada. Ajá. Y en el tiempo que yo estaba aquí, sí tenía abarrote una vieja aquí. Pero la vieja esa se murió, se la llevó la verga. Está descansando en paz, Gilberta. No, que descansando en paz se la llevó la verga y ya se hace tierra y ya no hay fin. Que Dios la tenga en su santa gloria. Sí. Que Dios la tenga ensartada en una mondona bien parada en la verga. No, 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 no. Le dije, yo no te recuerdo, le dije, no sé quién eres, le dije, pero enséñame la billetera y vamos haciendo negocio. jajaja, mentira no, mentira